Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a trabajar unos diseños tipo que entre invierno y otoño y para eso vamos a utilizar full marrones y full tipo colores tierra o algo así ¿Ok? Entonces ya saben, voy a comenzar a limar mi tip de práctica con una lima spongy Una vez que la tenga completamente opaca le voy a agregar este color que es el mermaid sun Chicos, este esmalte es de la marca Organix, por si acaso Ahora voy a pasar en lámpara por 30 segundos Sobre esta uña voy a agregar este top coat, que es en terminado mate Y paso a secar por un minuto en lámpara Recuerden que se están trabajando con este top coat en terminado mate Siempre tienen que secarlo un doble del tiempo del cual secarían un top coat en terminado regular Porque los top coat en mate usualmente usualmente, generalmente suelen tardarse un poquito más en secar que un top coat regular O sea, si un top coat regular lo secan en 30 segundos, esto lo tendrían que secar un minuto, siempre le tienen que doblar el tiempo a este tipo de terminado mate ¿Ok? Ahora voy a trabajar con este color que es el True Chocolate, que también es de la marca Organix, obviamente Y voy a agregarle una gotita a mi paleta Ahora, voy a coger un puntero de estos y le empiezo a dar acá como que bolitas No son bolitas en realidad, son como quiero hacer un efecto animal prints Entonces son como que manchitas y regulares Una vez que han hecho esto, pasan a secar por 10 segundos solamente porque no quiero que el producto se me mueva Ahora voy a coger este Painting Gel Black que también es de la marca Organix y con la parte más finita del puntero paso a hacer como unas rayitas como si quisiera rodear esos esas manchitas que hice pero en realidad no las termino de cerrar Chicas, si ustedes no tienen un puntero bien podrían hacer esto con unos palitos de fósforo que seguramente también les quedaría muy bien Siempre traten de buscar recursos para llevar a cabo sus diseños Una vez que hemos terminado de rodear esas bolitas vamos a pasar a darle como que puntitos no puntitos pero manchitas únicamente en negro como dándole pequeñitos detalles a la uña Aquí voy a pasar en lámpara por dos minutos ¿Por qué por dos minutos? Porque recuerden que el Painting Gel se demora en secar mucho más que un gel semipermanente entonces siempre se le tiene que dar un tiempo más prolongado para que seque completamente pero esto también ya depende de su lámpara, chicas si ustedes ven que su lámpara no sé, de pronto es muy potente y seca el Painting Gel en un minuto o de pronto el Painting Gel con el cual ustedes están trabajando seca en un minuto pues le dan un minuto como mi lámpara es abierta por ambos lados siempre tengo que darle un poco más de tiempo para el secado del producto de lo contrario cuando pase a colocar el Top Coat el producto se me va a correr por todos lados entonces para evitar eso prefiero secarlo muy bien en lámpara pues para evitar todas esas chorraderas que se podrían dar ¿sí? Ahora sobre mi paletita voy a agregar un poco de Top Coat este Top Coat es terminado brilloso y también es de la marca Organics ahora voy a coger este liner triple 0S que es el liner más chiquito de la marca Organics y voy a pasar a cubrir todo mi Animal Print Cubrimos únicamente en donde apliqué mi Animal Print ¿sí? ¿qué quiero lograr con esto? que hay un contraste entre el Animal Print brilloso y el fondo totalmente mate se va a dar un contraste muy bonito eso es lo que estoy buscando paso a secar por un minuto y así quedaría esta uñita fíjense que bonito contraste se da entre el Animal Print contaminado en brillo con el fondo completamente mate es muy bonito ese contraste y la uña queda muy bonita se ve muy elegante en realidad para mi siguiente uña voy a trabajar con este color que es el True Chocolate que también es de la marca Organics y paso a secar por 30 segundos voy a volver a aplicar mi Top Coats en terminado mate sobre esta uña y ya saben seco por un minuto y medio y ahora voy a pasar a trabajar las manchitas pero esta vez con el color Mermaid Sand o sea con el color que trabajé aquí de fondo voy a pasar a hacer las manchitas ¿sí? esta vez las voy a trabajar del lado contrario si se dan cuenta aquí las empecé a trabajar así ahora las voy a trabajar así ¿ok? ahora voy a secar por 10 segundos nuevamente cojo mi Painting Gel Black nuevamente y chicos es el mismo proceso el anterior ¿sí? una vez terminado igualmente le pintamos como que manchitas negras por ahí ya saben pasamos por dos minutos en lámpara una vez salido de lámpara ya saben chicos cubrimos con un poquito de top coat brilloso es el mismo procedimiento chicos lo que te ayuda también cuando le colocas top coat brilloso encima es a darle un poquito de textura al Animal Prince y se ve como que un efecto algo así como que 3D y eso le da un toque bien chévere son detallitos pequeños pero que embellecen tu diseño en realidad y paso a secar esto por un minuto y así quedaría esta uñita ahora voy a trabajar con este color que es el Classic Mocha seco por 30 segundos sobre mi paletita voy a colocar una gotita de este color que es el Love You que también es de la marca Organics todos los esmaltes que estoy utilizando el día de hoy son de la marca Organics ya saben le paso una capita de top coat mate seco por un minuto y medio y con la ayuda de mi puntero voy a pasar a aplicar el color Love You por aquí más o menos y lo paso a secar ya saben por 10 segundos y ya saben chicos si de pronto el puntero les parece muy grueso también podrían trabajarlo con su brochita pequeña ya que esta les permite tener una mayor precisión y ya saben por aquí le pongo como que unas manchitas ya saben paso a secar por dos minutos y ya saben lo mismo cubrimos nuestro animal print con un poquito de top coat y metemos la lámpara por un minuto más así queda esta uñita y para mi última uñita voy a aplicar el color love you este color love you tiene un olor particular que no lo siento en los otros esmaltes es como un olor bien rico es un olor a chicle en realidad huele como que incacola también los que somos de perú conocemos muy bien ese olor me parece bastante curioso ya que los otros esmaltes no tienen ningún tipo de olor pero este sí no sé por qué le paso a dar 30 segundos ya saben le damos una capita de top coat en mate minuto y medio en lámpara y con el color true chocolate le paso a hacer las manchitas paso a secar por 10 segundos ya saben les doy su rayita como que lo contorne un poquito ya saben seco por dos minutos más cubrimos todos los animal prints y pasamos en lámpara por un minuto y así chicos quedaría esta uñita y chicos este sería el resultado final de este set de uñas fíjense qué bonito se ve qué bonito contraste entre el mate y el brillo de las uñas este diseño es súper fácil y se ve muy elegante y es un diseño que me gusta mucho porque lo puedes trabajar tanto en uñas largas como esta como en uñas cortas lo único que tienes que hacer es como que ajustar un poquito el animal print al tamaño de la uña y queda muy bonito es muy sencillo este este diseño chicos y chicos si de pronto les parece mucho animal print y quieren darle unos tonos un poquito más como que conservadores lo podrían trabajar así de esta manera estas uñas de acá son como que en terminado brilloso como ustedes podrán ver mientras las uñas del centro son de fondo mate lo único brilloso que tienen son los animal prints y de esta forma también se vería muy bonito para mi siguiente diseño chicos ya saben retiro el brillo de la uña con una lima spongy y voy a trabajar con este color que es el sailor white y paso en lámpara por 30 segundos ahora voy a trabajar con mi brochita triple 0M y con mi color true chocolates que ya lo tengo sobre mi paletita del diseño anterior voy a pasar a dibujar un cuadradito lo vamos a trabajar de poco a poco porque recordemos que todavía no hemos aplicado top coat en esta uña si nos equivocamos aquí vamos a malograr todo o sea tendríamos que volver a pintar toda la uña porque el color blanco no está protegido entonces si nos equivocamos aquí no podríamos borrar nuestros errores si entonces vamos a trabajarlo de a pocos no se apresuren en este paso si ustedes no se sienten segura de hacer este triángulo sin equivocarse después que apliquen el color blanco podrían colocar una capita de top coat así cuando trabajen con su rectángulo y se equivoquen podrían borrar fácilmente sus errores si yo he decidido hacerlo así porque de por sí tengo que aplicar acá dos capas de top coat y si aplicase una capa de top coat ahorita entre el blanco y el rectángulo tendría entonces que aplicar tres capas de top coat cosa que me parece demasiado por eso es que decidí hacerlo así de frente pero ustedes podrían trabajarlo como mejor les convenga si ahora voy a pasar esto por 10 segundos en este punto chicos ustedes podrían dejarlo así tal cual pero a mí siempre me gusta que me queden bien nítidos esos colores así que les voy a dar una capita más porque si se dieron cuenta el cuadrado estaba como que medio traslúcido entonces le voy a aplicar una capita más de producto de paso que en la segunda capita como que trato de perfeccionar algún tipo de error que pueda tener voy a secar por 10 segundos más ahora voy a volver a trabajar con mi painting gel black y con la parte más chiquita de mi puntero voy a darle un poquito de animal print a esta uña recordemos que hasta este punto aún yo no he aplicado top coat las manchas traten las de hacer de diferente tamaño no siempre hagan el mismo tamaño de mancha para que se vea así como que o sea el animal print creo yo se ve mejor cuando los tamaños son irregulares si no son de la misma proporción todos ellos ahora si esto lo voy a secar por 2 minutos porque deseo que este animal print se seque completamente si si ahora voy a trabajar con esta tirita que como ustedes verán es media tornasolada con mi corta cutícula voy a cortar un pedacito y con mucho cuidado chicos voy a colocar esta tirita en el centro de esa uña si si más o menos ahí paso a cortar esta tirita ustedes ustedes pueden utilizar una tijerita de manos yo lo hago con esto porque es lo único que tengo en la mano y ahora voy a pasarle mi primera capa con este top coat en terminado brilloso chicos esta es la primera vez que yo le estoy pasando top coat a esta uña yo hasta este momento no le había pasado top coat ok esta es su primera capa y la estoy pasando ahora porque deseo que esta pegatina tornasolada que le puse encima se pegue porque el pega-pega con el que viene ese tipo de tiritas no es tan fuerte se tiende a levantar ok entonces para proteger esa esa tirita tornasolada tengo que pasarle una capita de top coat encima bueno una en realidad no son dos las capas recomendables por eso es que ahorita le estoy pasando una y más adelante le voy a pasar una más voy a pasar esto en lámpara por 30 segundos ahora voy a volver a trabajar con mi painting gel black y con mi pincel triple cero M y voy a bordear esta pegatina tornasolada que puse en el centro ahora voy a secar esto por dos minutos más yo siempre que aplico painting gel trato de secar dos minutos chicos para que se seque bien esa uña aquí lo voy a aplicar una capa más de top coat porque chicos siempre que ustedes trabajen con esas tiritas como la que yo puse en el centro es recomendable que apliquen dos capas de top coat de lo contrario se les va a salir en una si paso a secar por un minuto y así quedaría esta uñita si chicos si les parece que de pronto el cuadrado ha quedado muy chiquito y como que se pierde entre la línea tornasolada y todo lo demás bien podrían trabajar el cuadro un poco más grande así como yo lo hice acá en esta uña de acá yo lo hice mucho más grande para que vean más o menos como quedaría este cuadradito en diferentes tamaños o sea si lo dejan así en chiquito o si deciden hacer el cuadradito más grande ya depende de ustedes chicos qué tamaño deseen darle a su diseño ahora voy a volver a coger el color true chocolate seco por 30 segundos aplico una capita de top coat del brilloso y paso a secar por un minuto y así quedaría chicos este set de uñas es un diseño muy fácil muy sencillo muy rápido de hacer y que se ve muy elegante como ustedes verán y chicos estos son los dos diseños que hemos trabajado el día de hoy espero que les haya gustado y que les sirve para practicar chicos este es mi último video de este año 2023 y nada quiero cerrar este año agradeciendo a las personas que se han suscrito a mi canal así también como agradecer a las personas que interactúan en él dándole like qué sé yo no he visto muchos comentarios espero que eso se mejore con el tiempo me encantaría saber quién fue mi primer suscriptor de verdad que me da como que súper mega curiosidad porque les aseguro que no fui yo yo sé que hay muchas personas que cuando empiezan su canal invitan a sus a sus papás a sus tíos a sus hermanos qué sé yo para tener un grupo de gente que los siga para empezar con una base el canal ese no fue mi caso porque en mi familia nadie sabe ni mis amigos tampoco saben lo que estoy haciendo a mí no sé como que me gustan hacer las cosas calladas no me gusta mucho comentar de las cosas que hago y nada al día de hoy ya somos un grupo de 46 personas y aunque no somos muchos en realidad han como que superado mis expectativas porque honestamente yo cuando lancé el primer video que fue en octubre de este año yo pensé que iba a cerrar el año solamente con 20 suscriptores y pues no ya somos 46 y quiero agradecer infinitamente a esas personas que se han suscrito a este canal quiero avanzar en este canal lo más orgánicamente que se pueda porque hoy en día no sé a veces como que me da un poco de nostalgia por el YouTube que era o sea a veces siento como que YouTube ha perdido un poco su esencia que ya hasta se parece un poco más a la tele como que un set televisivo y qué sé yo antes YouTube no era así antes YouTube era como que los YouTubers eran como que personas normales no había tanto filtro tanta edición tanto clickbait tanto marketing tanta cosa era como que una persona normal hablándole a otra persona normal y eso era lo que lo que hizo las bases de YouTube en un principio ¿verdad? y nada chicos les deseo un muy feliz año les deseo que el próximo año sea muchísimo más productivo de lo que les ha sido todo este año y nada cuídense mucho ya nos estaremos viendo seguramente en un próximo video bye bye bye